Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco Solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortiz o donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Y es la garantía norteña chiquitita Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco Solamente si me miras Cuando llegaste de repente sucedió Que hasta hoy sigue encendida en mi interior Es una magia tan divina que alumbró Cada espacio de mi mundo y lo que soy No sé si sabes que tenerte Es lo más bello de mi vida Me has dado tanto amor Que eres mi bendición Con tu mirar que es mi sol No existe frío ni tristeza Y con la paz de tu amor No tengo miedo a lo que tengas Sabes que haré con la magia de tu amor Voy a inventarte un paraíso Y voy a hacerte muy feliz Tu vida entera La radiación norteña La radiación norteña Que te dijo esa mentira Pero es fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Los besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Por el que yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experto en robarle latinos a mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que sangría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sorprendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Y moriré de amor Son bellos tus cabellos Y me encanta cuando andas de coqueta Pero que me provoca Y con un beso me alocas La neta He buscado mil maneras de decirte Lo que siento por ti Y el que te tengo de frente Te confieso que me muero sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero Para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Hermosos son tus ojos Y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza Y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente De lo que siento por ti Quiero tenerte Quiero tenerte Vives siempre al momento Ya no vivo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti Por ti te compro el universo entero Para darte mi amor Sin ti Es que no te quiero y no me la quiero Le pedí a la vida un amor Y me dio la mujer más bonita de todo este mundo Ni siquiera en el cielo un amor como el tuyo consigo Ni lo más hermoso de la tierra se compara contigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Y es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso me subo a las nubes me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta Como eres conmigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que yo te miro y no me la creo Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso me subo a las nubes me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta como eres conmigo Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo Y quiero agradecerte por todos los días que paso contigo Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevincar Para perdernos y cantar a currucar fuentes de ortizo donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Y es la garantía norteña chiquitita Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí me vuelves loco solamente si me miras Música Vámonos que no hay más que esperar Comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la navidad Para pasar la navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta juntos llegar al altar Que tu carita hermosa Que tu carita hermosa yo quiero besar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevincar Para perdernos y cantar a currucar fuentes de ortizo donde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Música 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tu quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Y pura embarcación Norteña Música Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No me dijiste Y si más y nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no puedo No debo Quederte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Se llama la niña de mis sueños Y dice así compadre Simplemente gracias por existir Música Bueno digo el día En que cruzamos Los caminos Música Tropecé con tu alma Que me rendí Música Me he vuelto adicto a ti Y se lo dejo al destino Música Me he hecho otra vida Para merecerte Tu mareta Y las echaré fuerte En oración al cielo Me diré nunca Ya jamás perderte Es tu dulce mirada La que me hipnotiza Tu cara bonita Y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza Cuando estoy perdido Son las que me levantan Y si alcanzo a caer Música Al verte enamorada Y eso me garantiza Que hacia mi corazón Que aceleré mi brisa Tu escultura La belleza Que caí de mí En ese laberinto Que enciende a tu piel Música 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 Es tu dulce mirada Música 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 Que encierra tu piel Cuando de santos lados puedo comprobar Que en serio existía un Dios No cabe duda fue quien me mandó Una silla sin alas para que lo nombraba La vida de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorado la niña de mis sueños Ahí para ellos muy en especial En este día importante Bueno vamos a Así nada más Como un pedazo de cristal Rompes mis sentimientos Y luego te vas Te burlas de mi Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tan Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar En tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás Tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Así como si nada Me dices que ahora te marchas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tan Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar Me dejaste entrar En tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás Tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Y llegaron los elegantes de Jerez Arremángale compa pato Y arriba las mujeres compa zancas Y reviéntale las cuerdas Joppa Ricky Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan Ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo Pa' la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas saben dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Y a ver compadre zancas Ahora queremos que a usted le suene Machina el acordeón Hasta que reviente Todas las teclas compadre Y así suenan los elegantes De Jerez chiquitita Y a palabras Me gusta tocar guitarra Pero más el acordeón Me toquen los elegantes Cuando canto mi canción Pa' pistear en Zacatecas Aguardiente es lo mejor A mí en el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¿Y cómo le baila la raza en Zacatecas, compa Procu? ¡Zapatíale macizo! ¡Y échale, compa Ricky! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi morena, de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, mi morena, de mi corazón! Quiero decirte mi vida Que no hay en el mundo nadie como tú Ya no es la cara más bella que cualquier persona que pueda existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz a mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado Solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Ven, ven, ven conmigo Puedes sonar intenso lo que digo No puedo evitar Sentir que no hay nada para mí en esta ciudad Pienso que tú Sientes igual Vámonos ahorita, no lo pienses más No te preocupes por el futuro, todo se va a acomodar Pondremos un colchón en la parte de atrás de mi bar Y que si, no te arrepentirás Y vámonos a la chingada Que el viento nos lleve Dime por qué no arriesgar Vida que es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve No importa dónde vamos Solo te pido Solo te pido que no te sueltes de mi mano No tengo No tengo planes menos metal Solo tengo mi sonrisa Con un par de maletas A ti Y a nadie más Y vámonos a la chingada Donde el viento nos lleve Dime por qué no arriesgar Vida que es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve Mientras que estemos juntos 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 No me tocaba, el sol se me nublaba Las balas en mi cuerpo, el mundo se me acababa Como son las cosas así descabrosas La sangre en mi cuerpo no anuncia otra cosa Mi muerte es la escena y la escena de muerte es mi posa Por buscar la papa, esa noche dieron paja Por la espalda mi instrumento y por la frente una bala Poco me faltaba pa' cumplir mis sueños Sin sueño y con ganas de tocar el cielo Y el cielo es mi casa y mi acordeón no tiene dueño Los que disparaban Su blanco se les pelaba No vieron mejor idea que el mí descargar sus balas La vida solita acomodo las cosas Ya extraño a mi hermano y no pienso otra cosa que verlo Y mi madre esta noche a los dos lleva rosas Mamá llora en casa Mamá llora en casa Mis hermanas que la abrazan Desde el cielo las cuidamos Verán que el dolor se pasa Mi vida resumo yo en una canción Y acá los espero a todo mi escuadrón Pa' seguir en el sueño De tocar el acordeón Te despido, Luis Ramón Te despido, Luis Ramón ¡Pero, viejo! ¡Vivo, viejo! Esa sonrisita que viene Sin motivo y sin explicación Y ese abrazo en tiempo callada Cuando yo más necesito amor Estas son las cosas Y estos son los tiempos que yo hablo y yo yo Esa florecita del cantón Que piada con cariño y amor Que no se versó con tu carguita Y así más que soy tu amor Es todo lo que pido Ya tengo mi tesoro Cuando es tu amor Dame un beso Demuestra tu amor con un beso Y enseña que todo lo nuestro Es todo en tu corazón Dame un beso Demuestra tu amor con un beso Y enseña que todo lo nuestro Es todo en tu corazón Y nuevamente Y nuevamente Leal Esa florecita del cantón Es la florecita del cantón Que ha dado un cariño y amor El dulce beso Y así más que soy tu amor Es todo lo que pido Ya tengo mi tesoro El dulce beso Y nuevamente Dame un beso Dame un beso Demuestra tu amor Demuestra tu amor con un beso Y enseña que todo lo nuestro Es todo en tu corazón Y somos Los elegantes Dejeres Sé muy bien Que tú No me quieres porque quieres Alguien más Perdóname 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 Dejarte a ti No más Por no ser ese que tú Llegaste a soñar Sé muy bien Que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres Tú para mí Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para que diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer y tan feliz Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para ti Para que diablos Y me voy Me voy Me dejas Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño No me voy 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 Era muy poca cosa para ti No fue que hayas nacido pobre Vaya a tener malas costumbres Yo veía de la ropa que yo usaba No saben cómo creiste en mí Después te encontran de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que mirar Como decían que no iba a durar la relación Que no era de tu calla mi amor Es como tu familia de nuestra relación Y como son las cosas La boca les callamos Que no te importaba el que siéntelo por ti Y no te importaba el que mirar Sobre tu boca Siempre te voy a suger Les calles todo el mundo Porque tú y yo ya sabemos de vivir Todos decían que no iba a durar la relación Y no te importaba el que siéntelo por ti Y no te importaba el que siéntelo por ti No te importaba el que siéntelo por ti Y no te importaba el que siéntelo por ti Porque tú y yo ya estamos felices Ahí quedó primo la boca Les callamos Para el largo video Ahí reportándose la gente Ahí con contrabandistas Ahí les enviamos un fuerte saludo Al igual que a toda la gente que está Por aquí Y conocerte fue el más bello sueño Pero tu corazón ya tenía dueño Más me impidió que tus ojos me vieran Y te fijaras en mí Y sé que ahora tú lo estás deseando Mis manos tu cuerpo acariciando Yo te propongo que ya no lo pienses Y me digas que sí Te reto A que te escapes por la madrugada A que el silencio salga de su cama Para en la mía venirte a quedar Oscuras Disfrutaremos de este amor secreto Y solo nuestro ser este momento Que amaneciendo tendrá que acabar Y tendré que verte volver De nuevo junto a él Y te reto A que se repita Una y mil noches más Y así suena El conjunto Tempestad Te reto A que te escapes por la madrugada A que el silencio salga de su cama Para en la mía venirte a quedar Oscuras Disfrutaremos de este amor secreto Y solo nuestro ser este momento Que amaneciendo tendrá que acabar Y tendré que verte volver De nuevo junto a él A que el silencio salga de su cama Te dejaste cuando yo te encontré Pues algo tan hermoso Nunca pensé en conocer Cada detalle en tu rostro En mi mente guardé No te miento Los lunares de tu espalda Todos me memoricen Despertar por las mañanas A tu lado Me hace sentirme bien No te miento Quisiera el tiempo Poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre Para siempre Mi amor Y esto es el conjunto Esplendor norteño Música 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 Cada detalle en tu rostro en mi mente guardé No te miento los lunares de tu espalda todos me moricé Despertar todas las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Música 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 Que rápido para buscarme tus amigos y tus parientes Mi mala persona no me bajaba que era muy poca cosa para ti No por qué hayas nacido pobre Allí a tener malas costumbres Yo caí de la ropa que yo usaba No saben cómo crees que en mí Después te encontran de todo Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Música Y siempre te voy a seguir De calle todo el mundo Porque tú y yo ya estamos Feliz Todos decían que no Iba a durar la relación Que no La aventura ya mi amor La aventura ya mi amor En nuestra relación Como son las cosas La boca les dañamos Y siempre te entiendo Que siento por ti Y sobre todo Que olviden sobre mí Y siempre te voy a seguir De calle todo el mundo Porque tú y yo ya estamos Feliz Ahí quedó primo la boca Les callamos Para hablar video Ahí reportándose la gente Ahí con contrabandistas Ahí les enviamos un fuerte saludo Al igual que a toda la gente que está Por aquí Y otra vez contigo Y otra vez contigo Estrés Báilale, báilale, báilale Es terrible Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Mucho tiempo Fue la duda y el rencón Que despertamos al ver Que no nos queríamos Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y que hago con tanto amor Soy el que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y que hago con tanto amor Si estás Tú sin mí Chiquita No comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Para mí ¡Gracias! Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves, así lo quisiste Ya ves, fuiste tú quien me heriste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron solos tú y tu orgullo Ya ves, si un día yo en ti creí Estuve equivocado Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves, así lo quisiste Ya ves, fuiste tú quien me heriste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron solos tú y tu orgullo Ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves A ver, dime cómo se siente No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Te miro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes Ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra Porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar Con solo verte te me antojas Y contigo amanecer Nunca te dudes un placer Estoy feliz porque te tengo Por haberme seguido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentirte puedo asegurar Que te hicieron para mí Y es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra Porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar Incluso solo verte te me antojas Y contigo amanecer Nunca te dudes un placer Soy feliz porque te tengo Por haberme seguido el miedo De volver a enamorarme Y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentirte puedo asegurar Que te hicieron para mí Que te hicieron para mí Tú eres tan perfecta No existe nadie más Que erice mi pie Y me haces sentirte Y me hagas suspirar Tú eres especial Eres más que esencial Que mi amor por ti corazón Lo más sincero que hay Y esa sonrisita que me mata Tus ojos bien lindos Tus ojos bien lindos Tu carita preciosa Mi corazón lácteo Al punto de estallar Pues te tengo conmigo Y eres mi ilusión Te quiero aquí conmigo para siempre Porque cuando te veo Me extremeces Perfectamente yo sé Que también Toma mi mano Vamos juntos A soñar Por ti yo si daría cualquier cosa Otro fin de semana Sé que te importa No hay nada más bonito Ser parte de ti Incluso la manera De tu hacerme feliz Esto es para ti chiquitita Profecía Y esa sonrisita que me mata Tus ojos bien lindos Tus ojos bien lindos Tu carita preciosa Mi corazón lácteo Al punto de estallar Pues te tengo conmigo Y eres mi ilusión Te quiero aquí conmigo Para siempre Porque cuando te veo Me extremeces Perfectamente yo sé Perfectamente yo sé Que también quieres Toma mi mano Vamos juntos A soñar Por ti yo si daría Cualquier cosa Otro fin de semana Sé que te importa Fue nada más bonito Ser parte de ti Incluso la manera De tu hacerme feliz Maestro Alex Ojeda Compadre Véngase para acá Qué chulado muchachos Gracias Venga Una de mis canciones Con mucho orgullo Es amigo de los elegantes De que eres Gracias amigo Venga Qué bonito es amar con el alma Despertar contigo en las mañanas El hablarte que he visto al oído Despertar contigo en los besitos Amigo es tu primera mirada Que me digas si no te extrañaba Que me abraces con todas tus fuerzas Y me pidas que ya no me vaya Te lo juro que siento Te lo juro que siento bonito Igualmente yo te necesito Tú bien sabes que sin ti me muero Que tu amor y el mío es infinito Solo para ti Toda mi vida he de vivir Pongo a Dios como testigo Que siempre te haré feliz Solo para ti Y te lo digo de una vez Yo te amo con lo oscura Y con lo oscura Y con lo oscura Y con lo oscura Y siempre te amaré Te lo juro que siento bonito Igualmente yo te necesito Tú bien sabes que sin ti Tú bien sabes que sin ti me muero Que mi amor y el tuyo es infinito Solo para ti Toda mi vida he de vivir Pongo a Dios como testigo Que siempre te haré feliz Solo para ti Y te lo digo de una vez Yo te amo con lo oscura Y por siempre Te amaré ¡Qué bonito! Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado A una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido a mi familia La culpa de todo En nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Disculpame Disculpame te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Que ellos Ellos no se merecen Esta acción De mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante El vuelo alto No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Disculpame te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción De mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Adiós mi amante Música Música Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Ya hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa Como dos tontos Y aunque no era la hora Tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y de pronto nos ruega el silencio Y nos miramos micamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Si tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices ¿Por qué la vida es tan cruel? Con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes Que te cuido Lo que no sabes es Yo quisiera ser Sé por quién Te despezo Si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Sé por quién Tú te despezo Más ilusionada Más ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorar Yo quisiera ser tu llanto Y tu vida Yo quisiera ser tu llanto Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Lo que no sabes es que yo quisiera ser Sé por quién te desventas, te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quién Tú te despertarás ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Y tu vida Yo quisiera Yo quisiera Que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera ser tu llanto 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 Gracias por ver el video